En qué momento es que perdimos el camino En qué momento es que dejamos de escuchar En qué momento el corazón se volvió frío Oh Padre nuestro, perdona Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven En qué momento es que olvidamos al herido En qué momento es que empezamos a juzgar En qué momento construimos nuestro reino Oh Padre nuestro, perdón Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven Cristo ven ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Ahí hay libertad Vamos a un mover Un mover, un despertar Cuando llenas de lugar Hay libertad Amén 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 Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar La sanidad ¿Cuántos lo creen? Oh Un mover, un despertar Cuando llenas de lugar Cuando llenas de lugar Cuando llenas de lugar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Te dimos gracia y misericordia Que tu reino venga Que tu reino venga Interven En ti En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven Cristo ven Vamos Un mover, un despertar Cuando llenas de lugar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Un mover Hay sanidad Cuando llenas de lugar Hay sanidad 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 Gracias.